La compleja situación epidemiológica de la provincia impondrá cambios en las rutinas docentes de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez. El primero de febrero se retomará en la institución el actual periodo académico para los estudiantes del curso diurno, del curso por encuentros, a distancia y el programa de educación superior de ciclo corto. Según informó al diario 5 de septiembre la doctora Xiomara García Navarro, vicerectora de formación de la UCF, el proceso docente de las facultades de ciencias sociales, ciencias económicas, ingeniería, humanidades, educación y ciencias de la cultura física y el deporte, iniciarán con la combinación de las modalidades de estudio a distancia y semipresencial. Los centros universitarios municipales también retomarán sus procesos docentes bajo iguales modalidades de estudio y en el caso de la carrera de cultura física que tiene estudiantes en los municipios queda pospuesto su inicio debido a la situación del traslado de los alumnos. El primer año de cada carrera también iniciará en febrero pero permanecerán integrados a tareas de impacto en las comunidades durante ese mes según las necesidades de la UCF y los consejos de defensa. Para el primer año del curso por encuentros se pospone su arrancada hasta la segunda quincena del mes. García Navarro también agregó que las matrículas y demás trámites asociados a la Casa de Altos Estudios se prorrogan hasta que el curso académico sea de modo presencial. Yanelis Pereira García, Notisur.